Tenemos tres tipos de acolchados. El primero, el plástico Salomón. Dinos ventajas y desventajas. Bueno, en este caso estamos hablando de un plástico biodegradable. Es un plástico biodegradable, ya no se utilizan plásticos, o normalmente no se utilizan plásticos que no lo sean. Y la ventaja que tiene este tipo de acolchado es que mantiene mejor la temperatura del suelo, mantiene la humedad y no permite que crezcan plantas argenticias. ¿Las plantas varían en base a tipo de acolchado? Normalmente no, son casi siempre los mismos cultivos. ¿Vamos a ver otro tipo de cultivo ahora? Vamos a ver una cubierta vegetal usada para acolchado. ¿Qué es? Vale, esta es la cubierta vegetal de la que hablábamos. Es un cultivo de beza con avena, una mezcla de beza con avena, que se ha planchado sobre el terreno y se ha dejado sobre el terreno para que proteja el suelo. Y esta parcela está plantada de tomate igual que aquella, lo que pasa que como ha hecho mucho frío hay que acercarse un poquito más para ver el tomate. Vamos a verlo, vamos a verlo así bien de cerca. Aquí tendríamos, anda, mira, mira, mira. Tenemos los tomates, ¿vale? Están un poquito más retrasados que aquellos porque este acolchado no calienta el terreno tanto como aquel. La ventaja principal es que esto después no genera, vamos a decir, un residuo. Hay muchas diferencias entre uno y otro, este no genera un residuo, desde luego. No se laborea el suelo, que eso también es importante, este suelo está sin laborear, aquel sí. Lo cual es menos trabajo también. Exactamente, menos trabajo, menos gasto y demás. Vamos a ver el último acolchado. De acuerdo, vamos a verlo. Oye, pero esto es papel. Esto es papel, es un papel kraft y lo utilizamos también como acolchado. Esto lo pone una máquina, exactamente igual que la del plástico, pero bueno, podemos poner un poquito sobre el otro para que veáis cómo queda. Como es un material menos elástico, aguanta menos el viento, aguanta menos el efecto del terreno y demás. Claro, ¿y el agua cómo lo aguanta esto? Sí, sí, no, el agua lo aguanta perfectamente. Tienes que hacer un ranking. De acuerdo. Bueno, mira, respecto a los tres, cada uno, como te he dicho, tiene sus características. Ahora mismo estamos utilizando y estamos testando el acolchado natural, el vegetal, y yo apostaría por él.